Por su forma de tratar a los jugadores y su capacidad, Miguel Herrera habrá de cumplir con su objetivo de calificar a la selección mexicana ganándole repechaje a Nueva Zelanda, así lo indicó la madre del también estratega de la América, Maricela Aguirre. Yo sé que va a poder y yo veo que él es una persona muy capaz, además tiene gente muy preparada, tiene el apoyo de Peláez, entonces dice, con eso y con nuestro apoyo puede y además con su capacidad pues ni qué decirle. Al respecto, Michelle Herrera, hija del también estratega americanista, indicó estar confiada en que su padre cumplirá el objetivo de calificar a México al Mundial de Brasil 2014. Y pues ánimo, lo que le he inyectado siempre a todos sus equipos. Pero en la forma de él, ¿cómo haces? No, 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 es bastante alivianado, sí. Ha sido aficionada al fútbol, ¿tú crees que Miguel Herrera es la dosis que necesitaba la selección mexicana? Yo creo que a la selección le faltaba energía, le faltaba buen ánimo y yo creo que mi papá y su cuerpo técnico lo tienen. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.